Bueno, mientras van cayendo las últimas y todo, propongo terminar la pena feada del bonus, ahí ya tengo todo piola, como, me muevo, me persigue, y gano, o bueno, más o menos, y ahí perdí y se terminó el juego, justo donde yo quería que era con el bonus, efectivamente pierdo. Bueno, ahora lo que nos piden es agregar la gravedad, y para eso lo que nos dicen acá es, bueno, utilizar el evento antique, que ahora les voy a explicar, haciendo que Pepita pierda altura, es decir, descienda en su coordenada y en 1 cada 800 milisegundos. O sea que lo que va a hacer la gravedad es que cada 800 milisegundos va a hacer que Pepita vaya hacia abajo. Acá faltan aclarar varias cosas, que tengo que no olvidar de tocar en el enunciado, es que cuando cae, o sea, desciende en I por la gravedad, con Gable cae, no pierde energía, o sea, porque es efecto de la gravedad. Y otra es que, bueno, estaría bueno como que no se vaya del piso, ¿no? Como que caiga hasta el piso. Bueno, y ese evento antique que nos dice por ahí, es otra venta que podemos configurar con Wall of Game. Bien, hasta ahora, al primer tutorial vimos cómo hacía Wall of Game para mostrarle a mis objetos, que era consultándole siempre la imagen y la posición, que era mandándole esos mensajes. Después vimos cómo configurar las teclas para ejecutar acciones dentro de nuestro juego. Y este es un segundo evento, así como están, el apretar una tecla. Este es otro evento que se ejecuta cada tantos milisegundos, que es el antique. Que si quieren lo podemos poner por acá. Que es Game.ontique. Y bueno, y acá nos piden tres cosas. Uno es los milisegundos, o sea, cada cuatro milisegundos se tiene que ejecutar este antique. Otro es un nombre, que es para si lo queremos desactivar en algún momento. Y lo tercero, que es lo más importante, es la acción. Esa acción, ¿qué tipo de objeto creen que va a ser? ¿Cómo? O sea, yo por ejemplo, quiero que cada ochocientos milisegundos, le voy a poner a esto en la edad. Y acá es, bueno, yo voy a querer ejecutar una acción. Muy bien, pero acá me dicen, bueno, para yo mandar a ejecutar algo, que es código, tengo que encontrar una representación de objetos de algún pedazo de código. Que eso es lo que vimos antes del Recreo, que es nuestro nuevo amigo en los bloques de código. Entonces, lo que yo le voy a decir al juego es, ok, cada ochocientos milisegundos ejecuta este bloque de código. Y acá voy a poner, bueno, la lógica que querramos ejecutar cada ochocientos milisegundos, lo que es esto de hacer caer la pepita en el i, que no pierda la energía, y que no se vaya del cero, o sea, que no se vaya del i para abajo. ¿Estamos? Bien, entonces, ¿qué hago? No, solamente tiene que caer una posición hacia abajo, sin perder energía. Bien, escucho propuestas. No te pierdan ni un centro. No, no, no importa si estamos en él. No hay respuestas muy fallidas. O sea, no sé si se dieron cuenta que Objeto se trata de enviar mensajes a Objeto. Entonces, para resolver este requerimiento, ¿qué Objeto podría resolverlo? O sea, ¿a quién le vamos a pedir que lo resuelva? A quien. Ah, bien. Entonces, ¿tan mal o están? O sea, hay que mandar un mensaje a Pepita. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Bueno, buenísimo. Bien, damos, Raya. A Pepita le mandamos un mensaje. ¿Qué mensaje le mandamos? Ida le sacaba la energía. Ida sacaba la energía. Y hacía muchas otras cosas al final. O sea, si quieren ver, al final nuestra guía quedaba bastante compleja. Tiene dosis. Eso para mí tiene una complexity de más de cinco. O sea, le podemos preguntar cuál es la posición y después si la posición es el X, el Y de la posición es cero, entonces no tengo que hacer nada. Pero si es algo mayor a cero, lo que tendría que hacer es hacerla caer una posición. ¿Taría bueno hacer eso en el... O sea, en esa lambda... Uy, perdón, se me escapó. ¿De qué lambda, no? Sí, yo todavía no sé la palabra lambda, pero está perfecto. O sea, los bloques de código de objetos, la idea del bloque de código de objetos se asimila mucho a la idea que teníamos de una función lambda en funcional. Cuando le quería pasar una función por parámetro a otra función y la quería crear ahí en el momento porque pintaba, podíamos simplemente crear la lambda ahí directo en el parámetro. Y bueno, y acá es algo muy similar. Acá yo te quiero pasar un pedazo de lógica, algo para que ejecutes. Y la forma que tenemos un objeto es un bloque de código. Pero es lo mismo, yo estoy acá creando un objeto en el momento directamente en un parámetro con estas dos llaves. Y adentro voy a poner el código que quiera. Así que el paralelismo es más que válido. ¿Puedo poner pepita.caer1? ¡Oh, me encantó! Pepita.caer. O caer, si quieres. Dijo 1. Ah, dijiste 1. Sí, ¿quieres? Hagamos 1. Crear un método. Permita.caer. ¿En el segundo qué era? ¿En el que baje? Ah, no, pero en el que no queda tan específico. No, porque es que era. Cuando la distancia va a bajar. Claro, que disminuya 1 la distancia entre el mismo. Perfecto. Entonces la distancia que tiene que caer, le podemos decir la altura, si no, para que quede más específico que es una distancia y que es en el eje y. Muy bien, ¿y acá qué hago? ¿Este qué es? ¿Un método de acción o de consulta? De acción. ¿Y qué tiene que hacer? Cambiar la posición. Ok, cambiar la posición. Position. ¿Es igual a qué? ¿Tengo igual? ¿Tengo igual? ¿Tengo igual? ¿Tengo igual la línea de I? ¿Tengo igual la línea de I? ¿Y cómo? ¿Qué la creo? ¿Qué hay más? ¿Pepi Positión? ¿Pepi Positión? Ok, sí. Position. Acá lo tengo. O sea, estoy en Pepita ahora. Acá dice Pepita. ¿Pepi Positión? Positión es un objeto posición. Que tiene el X y el Y. No es un par. Un par es otra cosa. ¿Cómo? ¿Qué es la X? Ok, ¿qué es la X? ¿Qué es la X? ¿Qué quedaría? Ok. ¿Y en I? Eso es menos altura. ¿O menos 1? Menos altura. ¿No tendría que ser el máximo de la cero? Si es mayor que cero. Claro. Ah, bueno. Y esto me dicen 0.max esta cosa. ¿Qué es el máximo de la cero? A ver. Bueno, antes de ejecutar, entonces, lo que hicimos, volviendo un poco. Le dijimos a vos lo que hay. Bueno, cada 800 milisegundos ejecutame esta lambda o bloque de código, que es lo mismo. O sea, cada 800 segundos le va a dar apply a este bloque de código. Y este bloque de código lo que hace es decir a la polpita que caiga una posición de altura. Y el caer lo que hace es actualizar su posición creando una nueva posición con game map. Pasándole de X igual a lo que tenía y en I hacemos esto. Que es el 0.max y esto. Si esto me da negativo me va a devolver 0. Si esto es positivo, el max me va a devolver esto. Así que creo que es todo más que válido. La posición no la puedo modificar solo. La posición no la puedo modificar. Las posiciones son inmutables. Lo único que puedo hacer es crear una nueva posición. Bueno, ahí tengo la pelpita. No está cayendo, así que tal vez eso está bien. A ver, ¿qué pasa si subo? Ah, mira. No pierdo energía. Llega al 0 y se queda ahí. ¡Al toque, amigo! ¡Qué bien! Oh, bueno, perdí. Y borré código, díganse. Eso es más que perder. A ver si puedo ganar. Creo que 800 milisegundos está muy difícil esto. ¿Es menos de un segundo? 800 milisegundos es menos de un segundo, sí. Sí, soy matemática. Bueno, a ver si me sale. ¡Ah, vale! ¡Oh, Dios, Pepita! No. Bueno. Bien. Habría como que hacer un poco más de cosas. Pero, bueno. ¡Perfecto! ¡Re bien! ¡Re bien! Sí, nos resalió. ¡Ah, estoy re contento! Eh, perfecto. Bueno, vamos ya terminando este hermoso tutorial. Eh, nos queda el tutorial 3. En el tutorial 3, creo que no se agrega nada nuevo, pero lo que, lo que, o sea, lo importante del tutorial es lo que nos piden agregar. Creo que acá, esto no cambian mucho. Ah, acá hay una cosa. Sí. Acá hay una cosa. Lo que aparece en el tutorial 3 es el concepto de colisiones. Que es este, que es el tercer evento que vamos a ver hoy. Ya vimos lo de configurar las teclas como un primer evento que es para hacer acciones. Las segundas acciones que vimos recién es con la gravedad, con el on tick, que es algo que quiero que se repita constantemente. Eh, y ahora agregamos otro, que es el hecho de colisionar. Podemos configurar acciones para que en el momento en el que se produzca una colisión, ejecutara algo. Decimos que dos objetos colisionan cuando están en la misma posición. ¿No? Y creo que ahora lo que está configurado es... ¿Ahí me explotó algo? Eh... Ah, no tiene la gravedad este juego, con razón. Y ahí me explotó la manzana, no estoy seguro de por qué. Ahora lo vemos. Pero bueno, ahí cuando choco con el nido, gana. Y eso se está tomando a partir de una colisión. Apenas choco, gana. Eh, a ver, ¿qué me pasó acá? Ah, está bien. Bien. O sea, explotó justamente como yo quería que explote en este tutorial. Eh, bueno. Pero no sé si vieron, eh... Que cuando... Cuando llegamos al nido, se terminó el juego. O sea, yo me toqué nada, directamente por haber colisionado con el nido, eh... Se terminó el juego. Entonces, algo que voy a hacer es... Esto. Esto de la gravedad que me gustó, lo voy a poner en... Eh... Acá. En este otro objeto. Ay, toqué. Esto. Eh... Y desde el tutorial 2, lo que voy a hacer es hacer config.gravedad. Y así lo puedo reutilizar acá en el 3. Para tener un juego más violado. Eh... Bueno, hace la configuración de teclas que ya asignamos antes. Y ahora, lo nuevo que hace es este configurar colisiones. Que, como ya imaginarán, lo que hace es, obviamente, configurar las colisiones. Ya. Perfecto. ¿Cómo se configura una colisión? Eh... Entonces, lo que hago es, ok. Pepita es un objeto colisionable. O sea que se va a chocar con cosas. Y lo que va a hacer el juego, o sea, bueno, ¿qué es? Entonces, cuando choque con algo, cuando esté en la misma posición que otro objeto, va a ejecutar este bloque de código. Que este bloque de código tiene algo especial, que es que espera un parámetro. Este algo es que espera un parámetro. Entonces, cada vez nos acercamos más a las lambdas de funcional. No, esto es una lambda que espera un algo. Siéntese algo, el objeto con el que está chocando Pepita. Y, o sea, hace lo que dice acá que hace. O sea, ejecuta este código. Que en este caso, lo que estamos diciendo es, a algo le estamos mandando el mensaje, te encontró, pasándole a Pepita por parámetro. ¿Bien? Entonces, cuando Pepita choque, por ejemplo, con el nido. Lo que va a pasar es que, se va a llamar a este bloque de código, pasándole el nido por parámetro. Y al nido le va a decir, che, te encontró Pepita. Entonces, yo creo que si voy al nido, tengo que entender, este método, te encontró un ave. ¿Qué es lo que hace? No es nada más, ni nada menos, que es terminar el juego. ¿Se entiende? O sea, cuando Pepita choca con el nido, ya directamente se termina el juego. Bueno. Voy a hacer, la verdad, la voy a desactivar mientras estemos jugando. De acá, no, de acá. Ok. El tema que tenemos ahora, que fue lo que me explotó recién ahí, es que, bueno, ahora Pepita tiene una colisión configurada y cuando se choque con algo, va a ejecutar ese bloque de código que teníamos ahí. O sea que, uy, ¿qué hice acá? ¿Esto se corrió bien? ¿Esto se corrió bien? Eh, bueno, o sea, se va a ejecutar este bloque de código pasándole aquello que colisiona. Entonces, ¿qué va a pasar cuando, por ejemplo, colisione con Silvestre? Bueno, y lo que va a pasar es, ahí lo saqué rápido, pero lo que pasa es que a Silvestre se le envía el mensaje, te encontró. O sea, lo que pasa es que invoca este bloque de código pasándole Silvestre, porque choqué con Silvestre. Entonces, algo ahora es Silvestre, y lo que termina pasando es que se le envía a Silvestre el te encontró y Silvestre no entiende el te encontró. O sea, Silvestre solo entiende imagen y position, y entonces explota. O sea, ahí está explotando. De hecho lo saco porque quiere seguir intentando. Eso es un bad que hay que arreglar este saldo. Lo mismo pasa con, por ejemplo, el alpiste. Choco con el alpiste y me dice, che, el alpiste no entendió, te encontró. De hecho, nadie lo hace. Bueno, y ahí perdí, ni siquiera llegué al nido. Pero bueno, el único que entiende te encontró es eso. Es el nido. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con esto, porque acá este algo, o sea, hay que tener en cuenta cuando configuramos una colisión, es qué posibles objetos pueden ser acá algo. O sea, contra qué cosas se puede chocar pepitas, sería. Y qué objetos tenemos en juego, entonces. Ok, tenemos las copias, personas piste, ¿qué más? El nido. El nido y Silvestre. Bien. Para que el juego, o sea, no explotar, no es que explota, que se termina. Pero bueno, ahora está fallando en algo. Para que deje de fallar eso, lo que deberíamos hacer es, bueno, encontrar como un polimorfismo entre todos esos objetos. Todos esos objetos deberían mínimo entender este mensaje. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora en este tercer tutorial es, bueno, configurar estas colisiones para el resto de los objetos. Por ejemplo, nos dicen que cuando Pepita colisiona con Silvestre, pierde. Por ende, debería terminar el juego. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Y el mensaje que se encontró? Ok. Claro, como quiera que, cuando Pepita colisiona con Silvestre, significa que... A Silvestre que agregó el mensaje que se encontró y que tiene un game stop. Claro, sí, o sea, desde el más allá me llegó a la respuesta, en un momento epifánico del día, en el cual, claro, cuando yo choqué con Silvestre, sienta Pepita, choqué con Silvestre, Silvestre va a entrar por parámetro acá como algo y a Silvestre le voy a querer enviar el mensaje que te encontró. Así que, lo que deberíamos hacer es agregar un método similar a esto en Silvestre. ¿No? O sea, cuando al Silvestre le digan, che, te encontró el ave, terminale el juego. ¿Por qué? Por Dios. Pasan, pasan, mientras esto se ejecuta. Mientras compila. Bueno, a ver, déjelo a la de la. Bueno, y ahí tengo, estoy acá, haciéndome el vivo, porque Silvestre no puede acercarse. Y en un momento, cuando colisiona, perdí y se terminó el juego. Bien, funciona. Después dice, cuando Pepita colisiona con una comuda, no debería pasar nada. Ni siquiera fallar con un error, que es lo que está pasando ahora, que es lo que vimos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Agregarle eso que lo tengo que hacer. Ok, ¿qué método debería agregar? Te voy a agregar un método. Te encontró a quién? A las comidas. A las comidas, que están acá. Acá tengo la manzana. ¿Y qué tiene que hacer el te encontró de la manzana? Nada. Y en el alpiste, para mí. ¿Usted puede hacer una interfaz y que complemente esa interfaz? Eh, sí. No sé cuál es tu concepto de interfaz, pero estaría bueno tener esto en un solo lugar. Sí. Por ahora, o sea, me parece repiola que tengan esa necesidad, o que les haya picado un poco a esto de, ok, copio y pego el método. Tal vez este método que no hace nada no es muy importante, pero bueno, el otro hacía algo y también lo tengo duplicado. O sea, tanto Silvestre como Nido hacen Game.Stop. Tal vez estaría bueno tener eso en un solo lugar, y se puede, y lo vamos a ver en las próximas clases de Paradigma de Procalación. Para ahora, eh, no, no, nos queda hacer eso. Eh, bueno, y listo, ¿no? O sea, ya tengo un juego para jugar de verdad. Uf, bueno, a ver. Eh, bueno, no fallo. No fallo. Y quieren que gane o que pierda. Ya. Bueno, listo, ya está. Tumba. Ah, bueno, pará, quiero hacer una prueba más de... Eh... Cuando se queda sin energía. Muy bien. Bueno, ahí me quedé sin energía y... Bueno, vale. Ok. Eh... Antes de pasar al... Al bonus que está bueno. Eh... Quiero hacer unas pequeñas aclaraciones. Eh... Esta es la forma de escribir bloques de código que esperan parámetros. O sea, hay que poner el nombre del parámetro y la flechita. O sea, bien yendo a la lambda. Otra cosa que acá medio que ya estaba hecha, pero que me gustaría enfatizar es que cuando colisiona Pepita con algo, el que decide qué es, qué hay que hacer, ¿quién es? Es el algo. Muy bien. Porque eso estaba dicho a propósito, porque cuando choco con la manzana quiero hacer una cosa, cuando choco con silvestre quiero hacer otra cosa y cuando choco con el nido quiero hacer otra cosa. Eh... Entonces hay un comportamiento diferencial en función de ese algo con quien me choco. Entonces, la forma por excelencia de hacer eso en objetos es con polimorfismo. Así que... A mí me gusta que el mensaje vaya a algo y no vaya a Pepita. Porque Pepita no tiene las herramientas para saber eso. El que sabe qué es lo que tiene que pasar o... Lo que tiene que pasar depende de aquello con lo que me choco. Entonces, lo mejor que puedo hacer es mandarle un mensaje a eso. Y ahí empezar a distinguir entre las distintas acciones a tomar. Todo gracias a nuestro querido y amado polimorfismo. Bien, eso es como que una aclaración que me parecía piola. Tal vez le sirva para algo en la vida. Bueno, y por último, ya terminando todo lo que es este tutorial. O sea, ya tenemos alto juego. Lo que me molesta ahora del juego es que, bueno, se me cierra el toque, ¿viste? Y no sé si gané, si perdí, como que me quedó un poco de eso. Así que este último bonus es un poco para terminar de poner ahí la frutilla del postre. Y queremos que al ganar o perder, que Pepita diga gané o perdí, respectivamente. Y esperar dos segundos para terminar el juego. Lo de esperar dos segundos, ya un poco sabemos, o tenemos una noción de cómo hacerlo. Bueno, ya vimos algo de ejecutar acciones en un determinado rango de tiempo. Lo de hacer que Pepita diga algo es muy fácil. Es GEN.6. Bueno, para mí lo difícil es, bueno, empezar a pensar dónde es que quiero hacer esto. O sea, dónde voy a poner esta lógica de decir algo y terminar el juego. ¿A dónde lo haríamos? ¿O cuál sería un buen primer lugar para hacer? Por ejemplo, quiero que cuando choque con el nido, diga gané, esperé dos segundos y termine el juego. ¿A dónde debería poner esa lógica? El método te encontró. Perfecto. Por acá me dicen que vaya el nido, más particularmente del método te encontró. Acá es donde, o sea, si llegué acá es porque seguramente ya gané y quiero terminar el juego. Ahora lo que está pasando es que el juego termina de una. Muy bien, muy bien. Querían ver si estaban atentos. Acá está bien el vídeo. ¿Pueden hacer dos métodos que sean Canar y Perder? ¿A dónde? ¿Pueden saber en el VitaN, por ejemplo, que se van a hacer Canar y Perder? Que en vez de llamar a GameStop, llamás VitaN, Canar, VitaN, Perder. Eh, bueno, ok, yo lo pensaba poner en Pepita, pero si quieren lo podemos poner. O sea, yo no tengo un objeto config. Eh, no sé, podría venir acá. A ver, esto pensaba muy bajo nivel. Muy de juego, ¿no? Para que lo sepa Pepita. Bueno, si quieren, vamos, lo hacemos acá. Eh, sería un método Ganar, ¿te parece? Y acá tendría que hacer, o sea, hacer que Pepita Día gané y terminar el juego en dos segundos. ¿No? Y entonces, desde acá, en el nido, debería llamar a ese método. Sería el config, no sé si lo tengo acá. Creo que no, debería ser el import de niveles. Muy bien, y acá tengo config, y debería de ser config.banar. O sea, cuando el lado encuentra el nido, le mandamos el mensaje config.banar, que este debería de ser todo. Muy bien, para hacer que Pepita Día igual, existe este método en Game, obviamente hay que ponerse la Game, que es Game.6. ¿Qué espera? ¿Un visual? O sea, un objeto que ya esté en el tablero, o en este caso, ¿quién sería? Pepita, y acá el mensaje que queremos que diga, con forma de string. Entonces, va un... ¿Vale? Y si quiero terminar el juego en dos segundos, ¿cómo debería ser? Sí, había, por ejemplo, el de la gravedad, lo hicimos así. El de la gravedad, lo hicimos así. No entendé. ¿Cómo? Ok, claro, yo podría hacer, por ejemplo, decirle que en dos... Bueno, a mí esto me gusta escribirlo así. Así no, porque así. Para no confundir, o sea... Ok, en dos segundos... Esto es ganar... No es obligatorio que le van a decir en este género. No, no, obvio. No, si quieren pueden poner dos mil... No, 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 porque se entiende como... ¿Qué? No sé... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás contando? Si el día de mañana cambian los milisegundos. Y te va. Claro, bueno, pero ahora porque son dos segundos. Pero a ver, escribime un minuto. ¿60? Obvio, 60. No, no te importa. ¿Y qué tengo que hacer? Muy bien, en game.stop. A ver, creo que ahí... A ver, ¿cómo se ve? Creo que si como esto, puedo llegar. Creo que me morí justo, ¿no? Desconfío totalmente de lo que acaba de pasar. Vamos a tomar bien. ¿Eh? ¿Funcionó? Dijo, gané y terminó. Muy bien. Una última cosita. Como... O sea, el antik es... ¿Puedes conocer la realidad? ¿Cómo? ¿Puedes conocer la realidad? Estaría bueno... Sí, se puede. Sí, 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 de hecho. Muy buena. Es muy buena tu... Lo que estás diciendo. No me sale. Así como está el antik, para poner un antik, creo que hay un remove antik. Que es remove antik event. Y le tengo que pasar el nombre. Entonces... Muy bien. Cuando ganamos, lo que hacemos es... Deshabilitar la gravedad. Hacer que nos brinda la vida gané. Y eventualmente ganar. Una última cosita es que... Este antik está pensado para... Usarlo repetidas veces. Acá mucho no me interesa. O sea, yo solo lo quiero ejecutar una vez. Y para eso tenemos este otro... Método que es igual al antik, solo que no hace falta ponerle un nombre porque no lo voy a querer frenar. Porque solamente lo voy a querer. Y es el tan famoso slip que querían ustedes. O sea, en dos segundos ejecutar este bloque de código. Algo que se me pasó, tal vez, lo hice muy rápido. Pero bueno, acá también, como es una acción, y se lo quiero decir a un bloque, para hacerlo en un futuro, lo que tengo que hacerlo es ponerlo en un bloque de código. Porque el game.stack justamente no lo quiero ejecutar ahora, lo quiero ejecutar en dos segundos. Entonces le paso un objeto que sabe cómo terminar el juego y en dos segundos lo va a hacer. ¿Cómo se convirtió a poner el game.stack? ¿Este? ¿Esto? Sí, lo iba a esperar a hacerlo. Pero ya que me spoilearon, sí. Seguramente le vamos a poner un cosa aparte, porque cuando hagamos el perder, vamos a duplicar la lógica. Bueno, yo quería duplicar la lógica. No, ahora quería ver si estaban atentos. Bueno, y... Gané, no cae, se queda. ¡Vamos! ¡Vamos, lo pido! Muy bien, perfecto. Y así como está el ganar, seguramente queramos hacer un perder. Y ahora vemos de dónde lo llamamos. Que debería ser bastante parecido, ¿no? De hecho, solo cambia esto. No, 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 no. ¡Salud! Y esto, esto que se repite, si ven, acá tengo lógica repetida. Esto y esto. Así que lo voy a pasar a otro método, como bien me habían dicho por acá, que sea terminar. Y acá hago self.terminar con alt. Está en el apretador. ¿Eso dónde está? ¿En el tour? Eso es, creo que está en un sitio muy famoso, waloc.bar. No sé si lo tiene. Yo creo que lo digo en turque. Creo que mi señora lo dice. ¿Y el tatuaje que dice? El tatuaje dice otra cosa. Muy bien. Y ahora, ¿desde dónde? ¿Desde dónde llamó este perder? O sea, una forma de perder era cuando chogo con Silvestre, póndele. Entonces, seguramente, en Silvestre, muy bien, Silvestre ahora está haciendo game.stop, ¿qué debería hacer? Config.perder. ¿No? ¿Qué hace? El game.set, desactiva la verdad y para en dos segundos. O sea, tira ya la acción de terminar el fondo, seguro. Bien. Y otra forma de perder era cuando me quedo sin energía. ¿Eso dónde lo hago? En ir a Pepita. Ok. En ir a Pepita. No. Esto no, porque no quiero imprimir. Quiero ir a Pepita. Y quiero ir a este, Pepita. Muy bien. Acá, ¿no? Donde estábamos frenando. ¿Qué debería hacer? ¿Cuál es el punto? Config. Config, no sé. No. Y para eso necesito el import de los niveles. Y bueno, creo que ya estamos. ¿No hay una combinación para el import, control, chico o algo así? No todavía, pero mirá, justo este sábado se me ha juntado gente a hacer cosas de Wall-Up. Entonces ya me diste laburo como para... Fer ya está saturado de laburo y yo también. Al parecer necesitamos más gente que se me asume. Pero dicen que no tienen huevo. Pero dicen que no tienen huevo. Solo piden feature, no se animan a hacerlo. No, ese feature que vos dijiste lo están desarrollando los chicos de San Martín. Pero no va a estar para este cuatrino. No, no creo. O sea, los chicos de San Martín están haciendo un montón de cosas. ¿Cuál es el import automático? Cuando no encuentras ahí que no me encontraba config, hacer control de G4 seguro. Y... O de import. Y eso, todos lo saben. Y eso te acomoda los import. Te ponen los import del gusto. Bueno. Si me empiezo a mover. En un momento dice perdí porque tengo menos una de energía. Y se termina el juego. Esto está excelente. Yo con esto me voy a buscar laburo. Acá salgo, me tomo el 101 de una. Y ya voy directo a la entrevista. Mira, esto es increíble. Es buenísimo. Ya ves. Bueno. ¿Duegas de algo? ¿Algún comentario más allá de la sugerencia de las impas? Que estuvo bueno. ¿No podemos salir? Porque los dos costados y arriba. ¿No podemos salir para abajo? Ah, eso es una buena pregunta. O sea, cuando lo intenté en su momento, sí podíamos. Acá no sé qué cambiar. Este. Pero bueno, a la izquierda me puedo ir. Y a la derecha también. Con la gravedad caigo al 0. Pero qué pasa si toco abajo. ¿Qué pasa si toco abajo? Sí. Claro, la gravedad sube y ahí perdí. Claro, la gravedad, cuando le decíamos a Pepita que caiga, hacía 0 max. Entonces, ahí, o sea, cuando yo bajo, lo que hace es ir a la posición de abajo y eso funciona más bien, aunque se vaya de la pantalla. Pero en algún momento actuaba la gravedad y me decían caer. Y acá esto terminaba en un número súper negativo, pero como hacíamos 0 max, me volvía al 0. Entonces, terminaba. Algo que me quedaba pendiente es del tutorial 2, era, bueno, el de evitar que se pueda ir de la pantalla. Pero a veces se las dejo para que lo hagan ustedes en su caso. Bueno, ¿dudas? ¿Algo para decir? ¿Les gustó la actividad? No, se hace más grande la pantalla. Si quieren lo probamos, pero no lo voy a agrandar mucho porque igual no va a entrar, pero si quieren pongo así en 15 y ejecuto. No creo que entre en la resolución del proyector, con suerte entra en mi computadora. Pero bueno, tengo una pepita más grande, ni siquiera llego a verla. Ah, ahí está. ¡Wow! ¡Justo! Sí. Bueno, no, agrega celdas. Las celdas son de 50 por 50 píxeles y las imágenes tienen que ya venir retocadas para, o sea, no se puede editar, retocar las imágenes con el código, no hay nada de eso hecho. O sea, las imágenes, de hecho, yo tengo una pepita gris y otra pepita, tengo como 10 pepitas ahí en todos los colores, porque no se puede retocar. Para explicar, ¿tenés que...? Tengo que tener las dos y por código ir, sí, mostrando uno a la otra. Y del tamaño también. O sea, podemos poner imágenes más grandes, de 50 por 50, pero tengan en cuenta que el objeto va a estar en la posición tal, en el XI, y se va a ver tal vez más grande explotado por acá. Entonces, capaz que yo colisione con algo acá, pero en realidad no está colisionando, es que la imagen se fue más allá de la sonda en la que está. El color va a detectar con la posición del objeto. Así que, yo trataría de tener imágenes de 50 por 50, o 60 por 60, si quieren hacer algún jueguito así de que está por arriba, que se ve un poco arriba del otro, pero no miría mucho de eso, 50 por 50 píxeles, y al fondo, sí. O sea, hay dos formas de configurar el fondo, creo que una era así y la otra era ground solamente. Con esto configurás el fondo para cada celda, o sea, capaz que si yo quiero un fondo que se repita, un patrón que se repita en todas las celdas de 50 por 50, debería usar esto. Si tengo una imagen que quiere que ocupe toda la pantalla, debería usar esta, esto sí ocupa toda la pantalla, pero bueno, es con el tamaño de la imagen que venga, no es que la ajusta, no ajusta nada. ¿La podés disfasar o disfasar algo? ¿Así no? ¿Hay una manera que sí? No, bueno, o sea, lo que podrías hacer es meter un objeto con una imagen gigante en alguna posición y ahí está desfasado. Claro, claro. O sea, si lo pones en el menos dos, va a empezar a dibujarse allá, entonces en la pantalla vas a ver una parte. A mí me gustaría, yo voy a abrir un issue para ver si podemos cambiar el background. Ok. ¿Cómo lo ves? Sí, sí, está bien, está todo rechato. Recién justo lo probé para, lo quería para el palmo. ¿Querés alguno de los otros juegos que dijiste? Bueno, de esto ya está, acá me están pidiendo algún otro juego. Quiero ver a ver cuáles tengo la trabajados. Sí, yo lo que quería aprovechar después de mostrar los juegos era lo que tenía pensado por lo menos para el tp1. O sea, yo creo que todos se están pidiendo a ver, che, ¿qué va a ser más heavy? ¿El videojuego va a ser más heavy o el tp común va a ser más heavy? Sí, bueno, el enunciado del tp formal hay que retocarlo, ¿sí? Yo ya lo había hecho, pero bueno, hay que retocarlo. Y el que sí les puedo mostrar es la primera entrega, ¿qué es lo que se pide para la primera entrega del Pac-Man? ¿Perdón? Perdón. No, pero mostramos, primero va a ser. Ah, bueno. ¿No, una pregunta? Sí. ¿Al final, mira, ¿qué pasaba cuando la grabas y parías al mismo tiempo? No, o sea, con la última versión no lo hicimos y no lo voy a hacer. Pero estaría, había que ver. Vos decías que justo quedarte sin energía y colisionar con el nido. Era esa. Bueno, había una duda que era justo esa que pasaba. Bueno, habría que ver, pero yo creo, sin grabarlo, creo que perdés. Porque para mí primero se va a mover, va a terminar de ejecutar el ira y al final del ira yo veo si pierdo. Entonces creo que ahí ya va a perder. Y capaz que hice, perdí, perdí y después gané. Habría que ver, porque después en algún momento igual la colisión se va a hacer y con el nido y va a decir ganar. Creo que vamos a ejecutar el perder y después el ganar. Entonces solamente se va a ver que perdí y se va a terminar el juego. Creo yo. Bueno. No sé ya de eso. Si quieren ver. Esto fue en algunos de los juegos que... Ah, este está buenísimo. Algunos de los juegos que hicieron los PSD, estos son... Este es de San Martín, Crazy Casting. No, de Killman, perdón. También del mismo año. O sea, Wallop se da en la primera materia de objetos. Ah, este no lo puedo hacer. Bueno, no sé si vamos a poder ver un juego porque son así de grandes. Para el proyector, esto no sé si va. Eh, bueno, esto no es. Pero es del proyector y creo que está en lo más... No, no, bueno, soy un Gil. Este es el... ¿Se permite redimensionar la ventana? Eh, no. Esto es el... Porque si no te quedabas sin una parte... O sea, te quedabas sin una parte del juego de ver cuando lo achicabas, que eso no molestaba mucho, pero cuando lo agrandabas se veía una cosa media. No, 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 no. Este no ejecutó. Y este tiene errores. Bueno, no sé si le voy a poder mostrar uno. Eh, este juego me gustó mucho porque además de venir con el juego hicieron test y además hicieron una cosa re loca que si quieren ahora se las muestro. Si es que levanta. ¿Está en un par de 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 un par? Eh, sí. Estos juegos no sé si lo van a poder encontrar en algún lado. Y este no levantó ni me explotó ni nada. No sé si está corriendo. Ah, ahí está. A ver si este se ve. Bueno, este se ve un poquito más. Este está bueno. Es un juego de estrategia, así, de pushback. Lo que hay que hacer es agarrar todas las cenobras y allá el coso se pone para pasar de nivel. Esto está bueno, porque ahora aparecen estas trampas que cuando yo me paro no pasa nada, pero cuando me veo, se activan. Entonces, si ahora vuelvo a pasar, uy. Entonces, bueno, a este se lo paso yo y ahí puedo pasar de nivel. Este es el primero que hay que pensar un poquito más. No, yo ya lo conozco porque yo aprobé este. Y, obviamente, uno de los requisitos era que yo tenía que poder pasarlo. Bueno, y son todos niveles así, ¿no? Es que no me acuerdo si después agregaron otras trampas. O sea, otro tipo de trampa. Pero ahora estaba esa, solo la de los pinchos. Y creo que es solo la de los pinchos. Y hoy yo quería jugar a otro juego. Pero esa edición, ¿no? Pero esta repiola. Jugando esta repiola, ustedes que están viendo no sé qué tanto. Algo bueno que hizo este grupo es, a ver si encuentro acá el level, es que crearon su propio lenguaje. Y los niveles, los crean así. Ah, un DSL, hermano. Ah, ¿viste la chica? O sea, cuando querés crear un nivel, lo que tenés que hacer es poner un objeto así, que tiene un map, y el map se consigue usando este map builder, y este map builder se hace a partir de esta lista de strings. O sea, esta es una lista de strings. En donde, o sea, estas son las cercas, los números son las cercas, las C es de Carrot, que son las zanahorias. Acá es donde empieza el juego. Esta es la llegada, o sea, el objetivo. Y esto fue, creo que son los arbustos. No sé. Y bueno, y así, ¿ves? O sea, una vez que hicieron eso, crear niveles, les resultó mucho más fácil. De hecho, hicieron toda una convención en la cual las cercas tienen los números porque el 1 es la punta derecha y el 2 es la cerca horizontal y el 6 es la cerca vertical y, no sé, un montón de cosas re locas. Y que además la pantalla se calcula a partir del nivel más grande que tengas declarado. y se fueron al choto. Pero bueno, en algún lado está el Parcer. ¿Qué dice este Parcer? No sé qué esperaba usted. Yo esperaba un mapa. Un mapa de verdad. Ah, no, esto nosotras no lo dábamos Dictionary. Pero si hubieran... Igual, no, pero yo no sabía que iban a hacer el Dictionary. Me fueron totalmente de lo que yo esperaba. ¿Era que lo integren con Spring? Bueno, pero sí, estuve reyano. Y a ver, quería mostrarle este, ¿no? Crazy Castle, creo que era el otro. Ah, es el que no podía abrir. Sí, es el que no podía abrir, pero yo se los quería mostrar. Y no me acuerdo. Ah, a ver, estoy... Tengo este y tengo este. No, no, no. Después, a ver si ahora podemos ver... Este... A ver, le voy a decir lo que es. Ah, pará, pará, acá hay ganas, eh. Ok, bueno, esto ni en todo lo vamos a ver. O sea, ya no me entra acá, mirá. Ya, ya sé, no... No puedo, dale. Ah, aquí, la, está buenísimo. Bueno, es super gigante. Eh, y es de Pokémon. Y a ver, eh, ¿qué pasa? ¿Cómo sale la batalla? No, no. Bueno, le dio un video, ¿no? Sí, es un video. Ah, bueno, claro, pasamos el video. Bueno, este estaba re bueno. Lástima que no se pueda dar. Y este, este a mí me pareció simpático. A ver si lo podemos jugar, aunque sea un poquito. Eh, porque es medio como un juego para chicos. Es que hay que salvar el mundo. Entonces hay que ir como a los distintos ecosistemas. Y acá te dicen, por ejemplo, poner los animales en cada lugar. Y acá hay como flechitas que no se ven muy bien. Y de alguna forma yo ponía los animales. ¿Tenés? Eh, acá, acá. Bueno, acá hay otra cosa. Acá hay otra. Y me falta uno. Acá, voy a... Entonces ahí están. Y bailan, eh, el cielo. Y le damos el Twitter. Y ahí hay que ir, creo que acá abajo. Ahí le robaron la pepita. Ahí, ahí me robaron la pepita. Sí, hay que tomar un derecho de autor ahí. Y se... Eh, bueno, y ahí como que se... Se desbloquea esto. Y nada. Ya que ya fue bastante nivel. Y nada, hay que seguir desbloqueando. Oye, mira, acá se me rompí una imagen. Esto pasa cuando no está la imagen. Acá se me rompí una imagen. Pero bueno, era la ciudad que había como mucha polución. Y creo que esto es como el humo que hay que limpiar. Y hay como que limpiar. Hay que limpiar todo. Hay que limpar a un hueón. Y el otro está todo. Se imaginan un mundo sin hueón. Y bueno, nada. Y así, así era cantado. Me pareció muy simpático. No sé. Ahí transicionaron el board ground. No, la pantalla era siempre la misma. Ahí lo que hacen es limpiar y volver a dibujar todo. De hecho, en el Pokémon también. No lo pusimos más, pero en el Pokémon vos tenés el mapita con el pastito donde vas caminando. Y de pronto te contás que es un Pokémon y empieza la batalla. Y bueno, los pibes del Pokémon querían abrir otra ventana para mostrar la batalla y después volver a donde estaba. Pero eso no se puede hacer. Solo hay una ventana. Entonces lo que tenía que hacer era limpiar todo, volver a cargar la batalla, jugar y cuando terminaba la batalla volver al estado anterior. O sea, volver a donde dejé el juego antes, limpiar todo y volver a dibujar todo eso. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Podría haber una tienda que te lo podés descargar. Ah, y este se rompió. Bueno, no, solo traje esos juegos ahí. No tengo más juegos. Igual esto no me acordaba cuál era. Pero bueno, el de Crazy Castor, que lo que era, está re bueno. Después si lo puedo correr o si lo arreglo, se los paso porque hay que salvar a Pepita. La historia está buenísima. Y el boss es mortal. El boss es muy bueno. Y bueno, eso es todo lo que tienen que saber para uno, uno, cinco o ocho. Espero que les haya gustado. Chao. Chao. Bien. ¿Te robo? Sí. Bueno, yo no les... Esperen que les voy a... Les voy a más o menos...